Hola, niñas y niños. Soy la Miss Andrea de Prekinder. Hoy vamos a trabajar el área de lenguaje. Sí, niños, vamos a trabajar el área de lenguaje. Y nuestro objetivo del día de hoy es conocer las rimas. ¿Qué son las rimas? A ver, pensemos. Las rimas son palabras que tienen el mismo sonido final. Estas palabras con el mismo sonido final las podemos encontrar en canciones y poesías. ¿Quién se sabe alguna poesía? Sí, yo sé que muchos de ustedes se saben poesías. Yo los voy a invitar a repetir conmigo una hermosa poesía. Atención. Mar soventoso. A ver ustedes. Y abril lluvioso. Sacan a mayo florido y hermoso. Muy bien. ¿Les gustó la poesía? ¿Descubrieron qué palabras tiene el mismo sonido final? A ver, ahora lo vamos a repetir un poquito más rápido. Mar soventoso y abril lluvioso. Sacan a mayo florido y hermoso. Muy bien. A ver. Ventoso rima con... Bien, lluvioso. Ventoso rima con lluvioso y... Hermoso. Tienen el mismo sonido final. Ahora los voy a invitar a cantar. Sí, niñas y niños, a cantar. En esta canción, que es de un trencito que lleva cargas con palabras que tienen igual sonido final. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a jugar a la carga del trencito. Va echando un hito. Tu adivinarás por dónde va echando un hito. Tu adivinarás por dónde va echando un hito. Chucu 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 chucu. Pasa el trencito llevando maíz va echando un minuto por Va echando un minuto por la nariz Pochucu chucucu chucu 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 chucu. Por la nariz Cuchu, 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 cuchu. Pasa el racista llevando molillas, va echando un pito por, va echando un pito por las rodillas. Por las rodillas, cuchu, 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 cuchu. Baja el trancito llevando limones, va echando humildo por los talones, talones, por los talones. Baja el trancito llevando lentejas, va echando humildo por las orejas, por las orejas, por las orejas. Baja el trancito llevando malezas, va echando humildo por la cabeza. Por la cabeza, por la cabeza, pasa el trancito llevando cachetes, va echando humildo por los cachetes. Colocaste cuchu, 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 cuchu. Colocaste cuchu, 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 cuchu. ¿Les gustó la canción del trencito y las rimas? A mí me encantó esta canción Ahora los invito a cantar con la familia Y también a repetir poesías Para que puedan reconocer las rimas Que son las palabras que tienen el mismo sonido final Espero que les haya gustado la clase de hoy Adiós